eventos musicales. Bueno, este informe ha traído bastante cola. Parece que ha sido solamente el hilo de la madeja. Carla Ramírez ha seguido investigando y nos trae en el siguiente reportaje nuevas revelaciones. George William Pacori Rojas, empresario exitoso, denunciado por tres personas de haberlas estafado. Es una persona que me ha estafado, ha estafado a otros supuestos amigos en común. En realidad es una persona a la cual no le interesa hacer daño a quien sea con tal de seguir viviendo la vida de lujos a la que se ha acostumbrado. Dice que lo hemos difamado, agraviado, injuriado y dañado moralmente al punto de querer demandarnos por tres millones de nuevos soles. Acusa a este programa, a la reportera, a la conductora, pero no quiso y ahora tampoco quiere darnos la cara. Panorama obtuvo esta semana un testimonio vital para las investigaciones. El verdadero dueño es el señor Pacori. Él era el dueño de todo. Él no era dueño de nada. Una versión que complicaría la situación real de las empresas del llamado Tío Pacori. Se codea con autoridades de todo nivel. Se abraza y celebra con los grandes. Ese es William Pacori, empresario que el domingo pasado fue acusado por tres personas de haberlas estafado con montos desde 20 hasta 50 mil dólares para la puesta en escena de shows musicales. Ellos nunca tuvieron su dinero de regreso. ¿Qué le diría a él directamente si lo tuviera enfrente a estas alturas ya de la denuncia? Que dejen de ser sinvergüenza y que me paguen mi dinero. Que ya es suficiente los dos años que mi familia está sufriendo por la culpa de él. Él se ha dado la gran vida todos estos años a costa del dinero de mucha gente. Mucha gente que ha trabajado duro por su dinero. Carlos Francisco de la Jara Guardamino fue trabajador y amigo de Pacori. Hoy lo denuncia de haberlo timado. Dice que le prestó a Pacori Rojas más de 20 mil dólares para un show que le juró tenía las ganancias aseguradas. Se trataba ni más ni menos que el primer festival mundial de la cumbia. Según de la Jara, una de las empresas de las que Pacori se aprovechaba a través de testaferros es TIC Production SAC. ¿Usa testaferros? Exacto. Una sorpresa enorme porque cuando fui a hacer la denuncia me preguntaron el nombre de los accionistas y el nombre de los gerentes. En ese caso comencé a averiguar. Me fui a sonar a averiguar quiénes eran los accionistas. Yo estaba completamente confiado de que los accionistas eran William Pacori y una empresa que tiene en Estados Unidos, como siempre lo había manifestado. Y mi sorpresa fue grande cuando encuentro al que era chofer de Pacori y al que fue alguna vez seguridad de Pacori como accionistas. Pacori no figuraba en nada. Este documento de registros públicos indica que los dueños fundadores de la empresa TIC Production SAC son José Luis Parra Vargas con 250 acciones y Paul Donoso Salazar con otras 250 acciones. Sería posible que Pacori usara a testaferros, a personas humildes para hacer fachada de sus empresas. Panorama buscó a los aludidos y encontró un sorpresivo e importante testimonio que pondría a Pacori contra la pared. Yo nunca he sido accionista. ¿Usted nunca ha sido accionista? Eso parece en registros públicos, pero no es lo que dice. Yo solamente, la única condición que estaba hoy ha sido de trabajador, de trabajador nada más. Dueño de nada, Paul Donoso Salazar aceptó haber sido miembro de seguridad de Pacori y luego trabajador en su call center, pero accionista jamás. Yo no soy empresario, yo no soy empresario, yo vivo de mi trabajo. De lo que hago de mi trabajo es de mi sustento para mí y para mis fusiles. Entonces, ¿quién es el verdadero dueño de TIC Production SAC? El verdadero dueño es el señor, este, Pacori. Él era el dueño de todo. Donoso es una persona trabajadora, humilde, que podría haberse metido en una batalla legal, porque en los papeles aparece como uno de los dueños de una empresa denunciada por estafa. Yo no era dueño de nada. ¿Cómo iba a ser dueño de algo? Yo no he sido dueño de nada. Usted lo puede ver, lo puede ver en cualquier sitio. Yo no tengo ni una compra de nada. Nada. Lo único que yo tengo es comer de mi trabajo. Yo no soy dueño de nada, ni soy empresario. Yo vivo de mi trabajo. Sorprendido por nuestra llamada, Donoso recién buscará ayuda legal. Desde que renunció el 2007 a TIC Production SAC.